Pero para que le conozcan más, ahí está Marilu, gracias. Muy buenas. Bueno, ahí está, gracias Marilu. Una niña. Una niña, ¿cuánto? Perdón, si te pude preguntar, ¿cuánto es esta? No, claro que sí, 20 años. Sí, sí, sí. Dios mío, puede ser mi jamajul. Un par de años más que ustedes, chicas. Y la tuve a los 30, no a los 15. Nosotros la vamos a presentar de otra manera, digamos. Ponelo. El kirchnerismo no te adoctrina. Hoy, en el Carpetazo de la Semana. Está bien, ¿en qué año estás? En cuarto. ¿Y por qué no me respondes cuál es la causa de la inflación? Sí, porque hay mucha, es multicausal. ¿Cuántas? Un presidente te prohíba venir a protestar, o sea, todas las... Mirá vos. Pero pará, si está prohibido, ¿por qué están protestando? No seas kirchnerista. No, me muero. Marilu, vi algunas otras entrevistas. Una que le está haciendo, creo, una dirigente estudiantil de, no recuerdo en qué universidad, donde decía que la democracia era relativo, el tema de la democracia, que no era tan importante. Sí. ¿Cuál es tu mirazo de lo que está pasando en las universidades? ¿Sos estudiante? Soy estudiante, no estudio en una universidad pública, estudié en una privada. ¿Qué estudiás? Psicología. Psicología, así que nada que ver, pero bueno, me gusta mucho la carrera. No, me parece terrible, referido a todo el tema de la violencia que se ha visto en estas últimas semanas. No me sorprende para nada, porque no es algo nuevo. De hecho, ya teníamos como antecedentes, no solo en el gobierno de Macri, cómo reaccionaban cuando había algo que no les gustaba, con las 14 toneladas de piedra, etcétera, sino en campaña, cómo agredían a militantes libertarios, a una chiquita en la marcha LGBT, etcétera, así que no me sorprende para nada. Y al mismo tiempo, a su vez, salió ahí un pedacito de no me esperaba para nada ese video, muy lindo. ¿No qué? ¿No qué? No me esperaba ese video, muchas gracias, muy lindo. Bueno, fuimos a cubrir la marcha universitaria. Por suerte no nos metimos como en la boca del lobo directamente, que era la zona donde fue herido también Marianito, por... Mariano Pérez. Mariano Pérez. Pero sí pude tomar bastantes testimonios de los estudiantes, que también veías grupos de personas que el estudiante más joven tenía 40 años. Pero quitando eso, también había chicos. ¿En qué facultad? ¿En qué facultad, precisamente? No, no, veías a por ahí, estaba Beligón y estaba como gente que no tenía nada que ver, un montón de gente de la tercera edad también, pero bueno, habían estudiantes. Y cuando les preguntaba a los estudiantes, bueno, iban con la misma de que este gobierno atenta contra la universidad pública, que quieren cerrar la universidad, que van en contra de la educación. Y yo, que recuerde, jamás escuché algo así. No quieren, tampoco se habló de una privatización de la universidad en este momento. ¿Y cómo te tratan a vos cuando, a ver, este... ¿Cómo te reciben cuando... Vos trabajás para un canal de streaming, ¿no? Carajo, para carajo. ¿Cómo, cómo? Carajo. Ojo con la palabra, no, ya sé, ya sé. ¿El carajo no es la punta del barco? Muy bien, muy bien, sí, hay varias excepciones. Sí. ¿Y cómo te tratan? Y mirá, este, si bien hay alguno que otro que es la regla, la excepción a la regla, que es buena onda, que es amable, la mayor parte de las veces, públicamente no me agredieron tanto, en todo lo que es redes, me destruyen, pero sí en la marcha se veía gente que pasaba puteando, insultando, pero por suerte no fui sola. Entonces también creo que no se animaron a avanzar por ese lado. A mí, yo le quería preguntar a Lacha, Lacha, ¿vos te parece saludable la discusión que se da entre los estudiantes de diferente ideología, aún en un tema como este? A ver, no, siempre la discusión es muy saludable, el tema es que no piquen violencia. Claro. ¿Vos estás preocupado por eso, no? Sí, muy. ¿Sí? Sí, sí, muy porque, a ver, la universidad siempre fue un ámbito de debate, de, yo también fui una privada, pero participaba con los chicos de UPAU en la década del 80 y era picante, pero jamás había escenas de violencia, y aparte acá hay una cuestión muy desagradable, que son muchos contra pocos, de pronto, bueno, el pibe, no sé cómo se llama, el... Daniel... Fran, no sé cuánto. Daniel, Fran, Fran, Fran. Pero bueno, y hay muchos casos de estudiantes que también algunos chicos me comentan que hasta tienen problemas para entrar en el aula, y yo creo que lo peor y más grave es que sobre un tema no planteado, porque en el fondo, como te reitero, es mostrarse un papelito o no mostrarse un papelito, ese es el fondo de la discusión. Sí, pero, a ver, aunque no se privaticen o no, están discutiendo por los fondos universitarios. Perdón, a mí me parece legítimo que discutan por los fondos universitarios, los profesores, los estudiantes, los decanos. Lo que me parece medio raro es de qué lado se ponen, ¿viste? Porque es como que es una paritaria medio rara, ¿viste? Porque los rectores que deberían ponerse el lado de la defensa de los fondos, se ponen medio del lado del aumento de los fondos, no sé si es indiscriminado o no, ¿no? No, aparte hay una cuestión también que hay que decirlo, se tiñó, se confundió, se opacó con el tema político. Claro. A ver, acá para mí fue un ejercicio de los dos tercios, yo creo que lo comentábamos el otro día. Sí, vos te parece que hay un contexto político que era... Sin lugar a dudas. Que iban por los dos tercios. A ver, ponete en el contrafáctico que no hubiera pasado la votación de los dos tercios de la cuestión de los jubilados y la cuestión universitaria. Hoy estarían ensayando el dos tercios por una cuestión institucional, pero sin lugar a dudas. Pagan los pesos. Hoy el presidente Millet, en una jornada que organizaba el Banco Central, entiendo, dijo palabra más, palabra menos, ahora sí van a tener que ser auditados. Pónelo. Y nosotros no vamos a tolerar ni que nos quiebren el brazo respecto al equilibrio fiscal y tampoco vamos a tolerar ese semejante daño sobre los argentinos, digo, por un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados. Afortunadamente hoy salió el dictamen y los vamos a poder auditar. Los chorros están en peligro. Bueno, y sigue con la idea de auditar, ¿no, Mariel? De auditar y de generar iniciativas que salgan de la presidencia del gobierno, ¿no? Totalmente. Y retomo un toquecito, algo que mencionamos recién, que Marina hizo la bajada respecto de la privatización o la idea de hospitales. Claro. Saca universidades, pero ojo, porque sigue con la idea de traspasar a las provincias, a los municipios, a los hospitales. Eso lo sigue trabajando y para eso va a haber una propuesta. Y en el mientras tanto, bueno, Luis. ¿Qué pasó? Y, viste, se da al gusto el presidente. ¿Y al gusto de qué? Entonces, posiblemente conozca a Mick Jagger. Esto salió a partir de ayer, ¿se acuerdan del encuentro que tuvo con Boris Johnson? Sí, ese no es Mick Jagger igual, es Elon Musk. No. Digo, a menos que no se... Dios no lo permita, Majul. Pero mirá quién está cada vez más cerca. ¿Más cerca de dónde? Elon Musk de encontrarse en Argentina. Yo lo más cerca que estuve de Elon Musk fue cuando miré ayer, o antes de ayer, el cohete ese que subía y que volvía a caer en la plataforma, ¿no? El tema es así. En el gobierno todavía no tienen la confirmación, pero están muy expectantes, muy expectantes a que llegue de un momento a otro para que ahora, nada más, 23 de octubre, Elon Musk esté en Argentina, esté en Buenos Aires, esté en el Palacio Libertad. ¿Con quién? Con el presidente y dando una clase magistral. El presidente lo invitó cuando estuvo allá con él, en Nueva York, a participar de esta jornada. Ustedes saben que quiere convertir a Argentina en un polo global tecnológico. Entonces, la jornada va a ser sobre... ¿Qué trae Galita? Que no dé clases magistrales. No, bueno, demografía, tecnología y crecimiento económico. Bueno, hay una idea de reclutar ingenieros de una de las empresas de Elon Musk. ¿A 8 mil dólares por mes, por cabeza? No, 52 mil a 92 mil anuales, que claro, más o menos estamos entre 4 mil 500 dólares y 8 mil mensuales. Bueno, a ver, cuando uno habla de inversiones, no van a venir de la noche a la mañana, sea de Elon Musk o sea de quien sea, pero sí pueden generar un clima y un contexto, ¿no, Lacha? Sí, en términos de contagios, es importante este tipo de anuncios. Permitime, es más importante la inversión espontánea, propia de las pymes de Argentina, que tenemos que darle también un poquito de bolilla. ¿Y el blanqueo no puede ayudar a eso? ¿Cómo? ¿No puede ayudar, Lacha, a eso el blanqueo? El blanqueo, sí, por supuesto. Permitime una expresión respecto al blanqueo porque... Está un poco disperso hoy, Lacha. No, 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 no. No, 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 bueno, pero vos se imponías bien y... Puedes ser por la derrota de Chicago, pero no te vangamos. No me hables de eso porque me voy. Pero estoy muy nervioso en ese tema. No, el tema es el siguiente, pero yo tengo una cuestión puntual del blanqueo. Porque yo quiero poner el tema en discusión. De pronto aparecen 30 mil millones de dólares en la Argentina, que es parte de todo lo que se podría haber blanqueado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Aparecieron ya? Sí, 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 se están aumentando los depósitos y el blanqueo va muy bien. Y es un muy buen blanqueo. En efectivo creo que iban 14.000, si no me... Sí, pero van a aparecer y es muy buen blanqueo, porque después se va a hacer blanqueo de propiedades, de activos, etc. Pero permitime una cuestión. Son activos que los argentinos hicimos, no porque transamos con Escobar Gaviglia, ni le vendimos plutonio al coreano del norte, ni ninguna cosa rara. Ahorro. Ahorro, ventas en negro, ventas a medio IVA. Esto es la realidad. Ahora, si la Argentina tiene abajo de la mesa, abajo del colchón, tanta plata, es porque la genera con otra estructura impositiva, la de la informalidad. Entonces yo me pregunto y pongo la interpelación, ¿no será la estructura impositiva que puede aguantar la espalda argentina bastante más baja que la actual? Es una muy buena pregunta para desarrollar. Y otra de las preguntas que hay que hacerse es, Argentina, Provincia de Buenos Aires, las tasas ya habló mucho Lacha y todos nosotros, pero además de las tasas, hay un intendente que se llama Fernando Espinosa, que sigue estando procesado por abuso simple, por abuso sexual simple, y de la que el sistema político no habla. Marina, está acá Melody Rakauska. Melody Rakauska, que es la denunciante de Espinosa, que ahora nos va a contar la odisea para llevar esta causa.